Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bueno, les cuento que yo estoy desde la Facultad de Ciencias Sociales aquí en Constituyente, esquina Martín Estrueba. Nos estamos mojando un poquito y es por motivo de la lluvia que vinimos a hablar de algo que generalmente hacemos cuando llueve, que es venir a comer tortas fritas. Y acá estamos con los compañeros Enrique y José, que me van a contar un poco desde cuándo hacen esto y algún que otro secretito de esta actividad. Chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, acá trabajando un rato. ¿A qué hora empezaron? Y más o menos a las 3 de la tarde. ¿Hace cuánto trabajan de esto ustedes? Casi como 15 años ya acá. ¿Todos los días o solo los días de lluvia? No, de lunes a viernes, todos los días. Estamos todos los días acá. De lunes a viernes hasta las 9 de la noche estamos siempre. Muy bien. ¿Cuál es el secreto para vender tortas fritas? ¿Hay algún secreto, alguna técnica, digamos? Hay algo, pero no se puede contar. Y después tenés la técnica para la rapidez, ¿viste? Que acá cuando vinieron ustedes había colas largas de gente, ¿viste? Y está, pero así. Muy bien, así que los llevan a buen ritmo. Y acá vemos también que son las tortas fritas. O sea, son bastante grandes. Tienen fama de eso. Tiene que ver con eso también el éxito, ¿verdad? Sí, acá lo que tienen son muy famosas estas tortas. Es lo que tienen. Tienen la fama esta de largo, que no son redondas. Y la gente viene, es muy de venir. Son muy famosas, ¿no? Qué lindo, bueno, qué lindo que puedan hacer esto. Y vos, contame, ¿vos hace cuánto trabajás acá? Yo más o menos estoy así de reemplazo. Más bien hace poquito. Vos venís a dar una mano, el apoyo del hermano, ¿verdad? Claro, más bien, sí. Muy bien, ¿te gusta este trabajo? Por ahora sí, me está gustando. Vos sos más bien el que habla con la gente, que tiene ahí un poco la... Ponerle un poco de ritmo, si no, no sale. Y alegría a la vida, si no, no sale. Muy bien, qué lindo. Bueno, vamos a hablar un poquito con una clienta. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Te gustan las tortas fritas de acá? ¿Siempre venís? Sí, sí, porque vengo a la facultad y ya, de pasada, siempre. Ahí está, están todos los días. ¿Sos de comer más cuando llueve o no? En general, sí, más cuando llueve. Es como básico, el termo y el mate y la torta frita. ¿Siempre te gustaron? ¿De dónde viene ese gusto? Del interior. Yo soy del interior y me vine a ir a Montevideo y allá es re común. Tipo, llueve y las tortas fritas, el termo y el mate y el dulce de leche, obvio. Ahí está. ¿Quién hacía las tortas fritas en tu casa? Mi abuela. Mi abuela siempre, sí. Yo no, no, pero mi abuela sí, siempre hacía. ¿Te parecen un poco estas tortas fritas a las de tu abuela? Bastante. Que no me escuche, pero sí bastante. Bueno, qué lindo que lo puedas encontrar acá, si sos del interior, tener las tortas fritas acá parecidas a las de tu abuela, qué lindo. Obvio, obvio, sí, sí. Muy bien, bueno, muchas gracias, un gusto. Igual. Bueno, muchachos, les deseamos éxitos, que sigan vendiendo tortas fritas. Si quieren enviar algún saludito, algo que quieran decir, comenten. No, no, por ahora, por ahora, saludos no tenemos mucho, pero está, a todos los clientes que vienen siempre. Saludos a los clientes nomás. Después, a vivir la vida. ¿Qué vamos a hacer? Muy bien, bueno, muy bien, chicos, muchas gracias, éxitos. Y bueno, desde la Facultad de Ciencias Sociales, acá al ladito del puesto de tortas fritas, vénganse, si están todavía por ahí. ¿Hasta qué hora van a estar más o menos? Más o menos de las 3 a las 9 de la noche, más o menos. Generalmente están acá hasta las 9, así que yo que ustedes, si les gustan las tortas fritas, venden unas buenas tortas fritas de gran tamaño por acá, así que bueno, los chicos van a estar aquí esperándoles. Les mando un beso y podemos volver con ustedes.